Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ryujin Y hoy vamos a tener una video reacción porque salió un nuevo trailer de la nueva película de Mortal Kombat Hacía mucho que no teníamos una película de esta franquicia Teníamos aquellas de los 90 Y luego también hubo un fan film Más bien fue como una serie que estaba bastante interesante pero que se quedó ahí cortada Y ahora viene esta película que según leí comentarios antes de abrir el video, no lo he visto Dicen que, rayos, de verdad parece Mortal Kombat Entonces como, wow, wow, o sea, está bien hecha Vamos a ver qué show, vamos a ver qué esperar Yo no puedo decir que soy ultra mega fan de la franquicia El único juego donde sí me envicié fue el Mortal Kombat 4 o el Gold que se llamaba en Arcade El 4 para sistemas de entretenimiento en casa El que yo tenía el Nintendo 64, de hecho todavía tengo ahí mi Nintendo 64 Y mi cartucho Y es el único donde sí me envicié De ahí en fuera pues me gusta la historia Pero ya ven con todo lo que ha pasado Que se reescribió la historia y que luego todo se repite Porque era parte de un plan maquiavélico Y que siempre hacían que Liu Kang y Raiden se pelearan Bueno, personajes favoritos entre Sub-Zero y Scorpion Scorpion con el tiempo se empezó a convertir más en favorito cuando me di cuenta de toda la historia Entonces de niño decía, es el malo Luego dije, oh por Dios, oh por Dios, merece su venganza Pero bueno, vamos a ver este video reacción que es por lo que vinieron Lo más seguro es que saltearon todo esto No importa, vamos a ver la video reacción de este trailer Bastante larguito el intro Ok ¿Brasil? ¡Oh, el Sub-Zero! Nadie vence a Sub-Zero Está bonito ¿Janks? ¡Ah, le va a arrancar los brazos! Sonia Ya me compró Ahí está Liu Quiero ver cómo van a ser los movimientos de Ahí está Scorpion Qué buena secuencia Qué buena Bueno, y no es cualquier actor Ahorita hablamos de eso ¡Abril! Ah, él es Liu Kang Entonces Ah, repta El Goro se sigue viendo medio chafón Pero es parte de su encanto Ah, ya vamos con las armas ¿Qué fue? El 5 fue donde empezaron a meter ¿Qué podías crear? Desde el 4 podías agarrar armas Pero En el 5 ya tenías unas Con fatalities y todo Y van a usar las frases del juego Van a usar las frases del juego Bastante bien Oye Fue subiendo Fue subiendo Me gustaron todos estos detalles Y Se ve bastante prometedor La gente que sea más experta de todo el lore De Mortal Kombat Pues dejen en comentarios Qué les pareció Como les digo Yo soy fan Pero soy fan como más Así superficial No estoy tan metido Me agrada mucho Pero no estoy tan metido Entonces la gente que está más metida Díganme si les gustó el trailer o no A mí me encantó A mí sí la verdad Es como Wow, wow, wow Y las escenas de combate Además de que van a usar Diferentes Trajes o diferentes Estilos de diferentes Épocas Diferentes juegos Bastante Bastante chulito Este trailer Déjamelo Digo en comentarios Y también sígueme En todas mis redes sociales Les dejo otra vez Mis redes sociales Por acá Y si Tú ya estás Suscrito Pues Dale esa campanita Para que te anuncie Cuando sale un nuevo video Así le voy a hacer como Scorpion Para que vengan Come on here Y bueno Pues ya está Soy Ryujin Nos estamos viendo pronto ¡Saya! ¡Mortal Kombat!